sobre todo en los sectores del noroeste, en la parte de las tierras, partes altas, zonas montañosas, tenemos también líneas de inestabilidad y zona de inestabilidad que presenta potencial a desarrollo ciclónico definitivamente en los sectores de la península Yucatán. Esta zona estará generando las lluvias más importantes para el día de mañana, aunado tal vez con tormentas eléctricas, potencial de granizadas principalmente en Yucatán, Quintana Roo además de Campeche, Chiapas el día de mañana son los puntos donde se presenta más potencial de precipitación el día de mañana, sectores de a lo largo de la Sierra Madre Occidental, también vemos incremento en la nubosidad, bajas temperaturas, les platico, altas todavía en algunos sectores, primero vamos a platicarles de las rachas de viento que siguen superando los 70 kilómetros por hora, principalmente en los sectores del noroeste del país, en Sonora, Chihuahua, parte del norte de la península de Baja California, la península de Yucatán también, rachas de viento importantes, no se descartan las tolvaneras, inclusive tornados en estos sectores a tomar en cuenta estas condiciones, les platicaba, va mejorando el termómetro en algunos puntos del territorio nacional, sobre todo sectores del noreste del país, las máximas en los 35, 34 grados centígrados, península, poquito mejor en Campeche, saludos a los que nos sintonizan desde allá, 31 grados centígrados, esta tarde aquí en la Ciudad de México y en parte del Estado no se descartan las tormentas eléctricas, hay que tomar en cuenta estas condiciones, tal vez granizadas aquí en la parte de la Ciudad de México, próximos tres días estamos esperando las condiciones de cielo, despejado, medio nublado, no hay lluvia al menos, este jueves e inicio de fin de semana, sábado, pues no se descarta esta misma, si es que las máximas temperaturas oscilando muy agradables en los 25, 24 grados centígrados mínimas, al en los 12, 13 grados centígrados, así es que, pues bueno, a cargarnos de energía. Gracias.